Esta noche estamos viajando para Buenos Aires y mañana estamos viajando para México. Realmente contentos porque, bueno, ya en una semana ya están los... Arrancan, creo que mañana en los Juegos, pero Atletismo arranca el 23. ¿Y vos cuándo competís? Yo estaría compitiendo el 25. Así que, bueno, bien contentos. Estas semanas de entrenamiento después del Mundial fueron muy buenas. Así que, bueno, esperemos que nos vaya muy bien allá. Y la idea es intentar de poder mejorar mi marca. Sabemos que si, mejorando la marca, podemos llegar a pelear una medalla. Que eso sería muy bueno, no solo para mí, sino también para Argentina. ¿Cuánto querés llegar? La idea sería poder llegar a los 20.50. Pero bueno, vamos a ver cómo se da. Realmente tenemos una prueba muy difícil. Va a haber mucho nivel. Así que, bueno, eso también lo va a hacer muy interesante. Y, bueno, esperemos que se den las cosas bien. Acá los entrenamientos se vinieron dando muy bien. Así que, bueno, si podemos tener un buen torneo, realmente estamos confiados de que pueden salir buenas marcas. Van a ser pruebas muy exigentes. No solo la mía, sino la de casi toda la delegación. Vamos, por suerte, con una delegación muy grande en el atletismo. Así que, bueno, esperemos que todo el equipo pueda traer muchas medallas. ¿Quiénes son tus principales competidores? Y hay varios, pero hay un canadiense que quedó segundo en el Mundial. Hay un cubano que quedó décimo en el Mundial. Hay dos americanos que no sabemos cuál va a ir. Pero, bueno, realmente que en el último Mundial hubo cuatro en la final. Así que, realmente que va a ser una prueba muy difícil. Pero, como te dije, realmente que depende de nosotros y del nivel que podamos tener en la prueba. Este año tuvimos cuatro torneos arriba de 20 metros. Así que la idea, bueno, es realmente seguir creciendo. Uno de los objetivos grandes que tenemos planeado es el año que viene los Juegos Olímpicos. Así que, la idea es seguir creciendo para ese torneo. Y, bueno, estos son pasos de intermedio que realmente podamos hacer de la mejor manera.